¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Quinta, cuatro! ¡Chico, chico! ¡Vamos! ¡Chico, chico! ¡Por rodillas, por rodillas! ¡Farca, frente! ¡Farca, frente! ¡Farca, frente! ¡Farca, frente! ¡Una, dos, tres! ¡Farca! ¡Farca, frente! ¡Ahora! ¡Viene el abaní, cochino! ¡El abaní, cochino! ¡El abaní, cochino! ¡Era un buen aplauso para el abaní, cochino! ¡Y vamos de lanzar la estrada de Capitán Tate! ¡Para hacer nuestra segunda bierta! ¡Era un buen aplauso! ¡Para hacer nuestra segunda bierta! ¡Era un buen aplauso para la paz! ¡Viene el abaní,raelita! ¡Viene el abaní, cochino! Pues, lo que vamos a ver a continuación se llama la muerte. ¡Era un buen aplauso! Bueno, la muerte es un medio de pasión, de mucha dificultad, ¿verdad? y la vez pasada, la primera pasada, la mujer se volvió a la ucrania, la que se trabaja. Esperemos que salga, no, pero no fue la culpa de la maestra Torpe. Bueno, se preparan, y esto empieza así. Bueno, primero, mirad, ¿qué? El otro. ¿Ven que? ¡Bravo!